Muy buenas noches, amigos de Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Encantada de estar contigo esta noche, fresquecita de Guadalajara. Soy Iliana Ijuelos, tu servidora. Esta noche, Mechita, pues ya saben que no viene. Ahora los miércoles voy a estar aquí con ustedes, platicando yo sobre lo que veamos, platicando con ustedes sobre los temas que ya sabemos que son temas de valor, temas que nos incumben a las familias, a la sociedad. Y para esto quiero agradecer a Radio Mujer 1040 de AM en Promo Medios y al equipo de mucho valor que tenemos que son Giovanni en los controles, en los teléfonos está Don Agui, en asistencia a producción está Jesús Preciado y Karen Michel. Les recuerdo nuestros teléfonos que son el 3647-1883 y el 3122-1190. También estamos en www.rademujer.com.mx, nos pueden ver en vivo en su computadora. En la página de Facebook tenemos Tu Vida Tiene Valor, ahí puedes también estar en contacto con nosotros. Y la pregunta del día de hoy va enfocada a los derechos y a los derechos humanos que tenemos los seres que vivimos en este planeta, que a veces sabemos que los tenemos, a veces no sabemos si los tenemos. Y de repente, pues eso nos puede causar incluso lo que estábamos platicando ayer, paz interior. Vamos a retomar un poquito el tema de la paz interior. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Así es que la pregunta que les lanzo esta noche es, ¿Conoces tus derechos y los haces valer? Tu mujer, tu varón que nos estás escuchando, ¿Conoces tus derechos? ¿Sabes cómo hacerlos valer? Tenemos un regalo precioso que es un disco de Lupita Venegas que se titula El amor en familia. Así es que los invito a que participen con nosotros, a que nos respondan y que nos hablen un poquito sobre este tema de los derechos humanos. Entonces, vamos a iniciar con nuestro programa. El valor del día, acciones que nos edifican y nos ayudan a convivir con nuestros semejantes. El día de ayer tuvimos un programa que a mí me pareció muy interesante. Un invitado que pudo exponer con mucha claridad el tema de la paz interior. Pero además, platicamos también con ustedes y tuvimos mucha participación de parte de nuestros radioescuchas con el tema de la paz interior. Qué importante es que los seres humanos tengamos esta paz interior que nos hace sentirnos tranquilos, en orden con nosotros mismos y que de esa forma podamos también transmitir, digamos, valores, estar en armonía con el resto de nuestros semejantes. Toda esta paz interior muchas veces es boicoteada por nosotros mismos. Es algo de lo que comentamos el día de ayer y quiero que vayamos afianzando muy bien estos temas en nuestro corazón para que cuando traigamos un poquito de ruido en este sentido, no dudemos en solicitar ayuda porque es importante, importantísimo que detectemos cuando existe una situación en la que no estamos contentos con nosotros mismos, en la que tenemos alguna depresión por ahí, porque ese tipo de situaciones caen en cuestiones muy graves, trágicas, incluso podemos hablar hasta del suicidio, cuando esa paz interior no está plena en el ser humano. Tenemos, por ejemplo, que nosotros mismos podemos estarnos reprochando alguna situación pasada, podemos estar resentidos por alguna debilidad que tenemos y en vez de ver la forma de salir adelante de esta situación, sencillamente nos quedamos en el hoyo tratando de, pues no sé, de sabotearnos a nosotros mismos en el progreso. La paz personal es un sentido de bienestar emocional y espiritual y esa tranquilidad profunda nos llega cuando somos capaces de desconectarnos de los pensamientos inquietantes, inútiles, amenazantes y alcanzar a comprender la realidad de lo que es. Muchas veces estar viviendo en el pasado situaciones que ya no tienen solución porque ya pasaron, ya lo que pasó, pues ahí se quedó y otras ocasiones son pues ansias, situaciones de estrés por lo que pueda venir, entonces no estamos en el hoy que es tan importante aprovecharlo en el día completo, en toda su magnitud, en su expendor, con las personas que nos rodean, con los atardeceres que tenemos. Muchas veces estamos viendo la parte oscura del camino cuando al fondo está un atardecer maravilloso, estamos en el tránsito y observamos nada más los autos a nuestro alrededor, estamos observando pues el choque o tenemos una situación en la oficina, alguna cosa y dejamos de ver tantas y tantas cosas maravillosas que están en nuestro alrededor. Y toda esta paz personal, toda esta paz individual nos engendra energía. Nuestro incremento eficaz de energía física y espiritual es consecuencia de nuestro descubrimiento de la paz interior. Qué importante que analicemos este tema porque muchas veces nos empiezan a salir achaques y miren que yo les puedo hablar de ese tema ampliamente y no sabemos reconocer porque el doctor incluso puede decir pues no tienes nada, tienes estrés porque ese es el mal de todos ahorita en estos tiempos y definitivamente es esa paz interior que no logramos conseguir. Por ejemplo, el que tengamos estas posibilidades de derrochar toda esta energía en vez de situaciones positivas y que lo hagamos en cosas negativas, en preocupaciones, en lamentaciones, en culpabilidad, en indecisiones. Todo esto nos está bajando nuestro nivel espiritual, nuestro nivel de energía y créanme que todo esto provoca enfermedades físicas, físicas reales. Vamos a tener en la próxima semana una experta de este tema que nos va a platicar precisamente cómo nos afecta la energía en nuestra vida diaria y en nuestra salud física porque como muchas veces la gente piensa, ay, de veras son achaques o cómo es posible que esta situación te preocupe y de repente salga un mal por ahí, un dolor de cabeza, de espalda, de cuello, de rodilla y sí, resulta que todo eso tiene un antecedente, tiene un origen emocional, un origen en el que la energía, la situación personal, la paz, no nos está dejando avanzar a situaciones mejores, a situaciones que nos pueden incluso abrir horizontes distintos a los que tenemos ahorita actualmente que vivimos en la angustia y en la desesperación y precisamente no volteamos a ver lo maravilloso o no descubrimos lo maravilloso por estar unidos en esta, pues no sé, en este hoyo de tristeza. Vamos a recordarles que tenemos un regalito hermoso que es un disco de Lupita Venegas que se llama El Amor en Familia, a las personas que nos quieran compartir sobre este tema o incluso sobre el tema de los derechos y los derechos humanos, los derechos humanos de cada uno como hombres, como mujeres, habitantes de este planeta, llámenos, participen con nosotros, estamos atentos a recibir su participación. Amigos, seguimos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores, soy tu servidora Iliana Higuelos y estamos platicando un poquito más, no como conclusión porque este tema de la paz interior da para mucho, es un tema muy amplio, pero sí es importante que vaya quedando en nuestras mentes porque si traemos ruido por ahí en nuestro corazón, estamos bloqueándonos para avanzar a cosas positivas, así es que esta es la invitación del día de hoy para todos nuestros queridos radioescuchas, analiza un poquito cómo estás en tu corazón, cómo está tu mente y dónde estás parado para que sepas si hay algo por ahí que esté bloqueando el que puedas avanzar hacia algo positivo. Tenemos por aquí un regalo muy lindo que es un disco de Lupita Venegas que se llama El Amor en Familia, tienes que llamar nada más al teléfono 3647-1883 y 3122-1190 y respondernos la pregunta ¿Conoces tus derechos y los haces valer? Es importante porque tenemos una plática muy linda que continúa en un momentito más sobre este tema tan importante y que va tan ligado precisamente también con la paz interior. Fíjense que la paz interior, nos estábamos platicando que nos puede bajar la energía, en este tema tenemos la certeza de que esta baja de energía produce enfermedades físicas de todo tipo relacionadas con lo que en forma personal nos atoran, por decirlo así, a cada uno. Tenemos pendiente la visita de una experta como les platicaba para que nos pueda hablar un poquito más de este tema, pero por lo pronto vamos a analizar estas siete verdades que a lo mejor si encuentras por ahí y que alguna de ellas está media fallona, es momento de darle atención a esta situación de la paz interior. Una de ellas es la número uno, todos somos uno. La número dos es respetémonos mutuamente. La número tres es respétate a ti mismo. La número cuatro es el amor es el poder divino. La número cinco es entrega tu voluntad a la voluntad divina. La número seis es busca solamente la verdad. Y la número siete es vive en el momento presente. Estas son verdades sencillas, potentes, sirven para centrar la mente y el cuerpo, el espíritu, volviendo al punto de contacto con la conciencia divina. Ayer platicábamos todo este tema. Recuerda que tenemos todos nuestros programas en la página de Facebook, Tu Vida Tiene Valor. Ahí puedes ampliar un poquito más lo que te estoy comentando ahorita como resumen. Todos estos puntos los hemos platicado en el casi mes que tenemos por cumplir de programa. El respeto a ti mismo, el respeto a los demás. Además, platicábamos también de la voluntad divina, como a veces estamos aferrados a cierta situación y no fluimos porque realmente eso no es lo que nos conviene. Todas estas cuestiones nos están atorando o nos están ayudando a elevar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestras relaciones personales en familia, etc. Como vemos, la forma en que se asumen las emociones, creencias y convicciones se combinan para definir la personalidad. Están estrechamente vinculadas con la salud física. Vivir no es sencillo. Y cuando un chakra está bloqueado, uno de estos aspectos que están abiertos hacia todo el potencial del universo, existen especialistas que nada logran solo con medicación, porque realmente este tipo de situaciones vienen de cuestiones más de energía, de cuestiones más profundas, que vienen de lo más íntimo de nuestro ser. Y todo esto, digamos, que puede irse resumiendo en que nos falta mirarnos con humildad, perdonarnos, soltar el pasado y aprender a estudiar las emociones. Sentir que todo este tiempo que estamos aquí tiene un porqué, una misión y es importante que nosotros descubramos, porque somos cada uno de nosotros responsables y arquitectos de nuestro propio destino. Estas creencias limitantes suelen ser las que los demás deben o esperan que cada uno tengamos o que hagamos por sentado. Y todo esto, pues, nos puede estar llevando a una situación en la que estemos deteniendo nuestro avance. Yo les comento que el día de hoy, precisamente, hace siete años, cumplió de haber sido operada de la columna vertebral. Esto fue una situación que marcó, que ha marcado mi vida, porque además empecé a entender, empecé a aprender cómo todo tiene una relación importantísima con nuestras emociones, con nuestra paz interior, con alguna situación que no nos deja avanzar. Y créanme que ha sido un par de aguas en mi vida. Después han venido otras cositas que por ahí les iré compartiendo, pero el día de hoy quiero agradecer mucho a Dios el que me dé la oportunidad de estar aquí, porque yo tenía una situación muy lamentable en la que ya ni siquiera podía caminar. Y gracias a Dios y a esta operación, pues, se renovó mi vida, se renovaron muchísimas cosas. Y es importante que detectemos qué está pasando con nuestras emociones, qué nos está afectando, porque las emociones afectan físicamente la salud y crean muchas enfermedades que pueden llevar a la muerte. Y también, pues, muchos desórdenes, muchos desórdenes que, pues, pueden acabar lamentablemente con la vida de las personas en situaciones de suicidio, que son tristes, que son, pues, no sé, cuestiones que se pueden evitar y sobre todo cuando las vemos en personas que aparentemente, pues, tienen todo para ser felices, ¿no? Incluso los chicos adolescentes también están tomando esta salida y que es muy importante, papás, que estemos atentos. Guadalajara tiene un número uno pésimamente en esta situación de suicidios con los adolescentes. Así es que, papás, pongámonos las pilas, como siempre lo comentamos aquí, Mechita y yo, esa misión de ser padres nos corresponde únicamente a nosotros, a nadie más, ni a las escuelas, ni a los maestros, ni a los amigos de nuestros hijos, a nadie más, más que a nosotros, a papá y a mamá. Así es que hagamos lo que nos toca de la mejor forma en el lugar en donde estamos y vamos creando todos una sociedad mucho mejor a la que tenemos ahorita. Y me complace mucho esta noche, tengo como invitado al licenciado Aldo Partida, que es consultor en Derechos Humanos y de Género. Aldo, bienvenido a Tu Vida Tiene Valor. Es un gusto para mí recibirte esta noche. Muchas gracias, Siliana. Buenas noches. Aldo, qué padre que puedas compartir con nosotros. Te agradezco porque este tema de los derechos humanos, cómo nos está afectando tan fuertemente en la valía personal. Lo comentábamos en el corte, ¿verdad? Bueno, explícanos un poquito, ¿qué tiene que ver, fíjate, qué relación puede tener esta situación personal de paz interior con los derechos humanos? Bueno, como lo dice esto, Liliana, platicamos en el corte, quien no tiene derechos humanos no tiene paz interior. Es así de simple, ¿no? Los derechos humanos, para no hacer de esto una clase de derecho, son básicamente este mínimo fundamental en el que todas las personas necesitamos para podernos desarrollar. Y en ese sentido es importante tenerlos. Sin derechos humanos no hay paz interior, no hay desarrollo personal, no hay desarrollo social. Entonces, ¿qué podríamos decir que son los derechos humanos? Son el mínimo fundamental que toda persona necesita para poder desarrollarse. Y por naturaleza son los derechos que tenemos para oponer al Estado. Es decir, todas aquellas acciones que el Estado ejerce o que las empresas ejercen o que algún tercero quiere ejercer en contra de mis derechos fundamentales, yo gozo de los derechos humanos como persona para oponerlos. Sea mujer, sea hombre, sea quien sea, gozo de esos derechos humanos por el simple hecho de haber nacido persona. A ver, en la práctica, dinos así rapidito, por favor, Aldo, tres derechos humanos, porque a lo mejor estamos así como viéndolos como una cosa muy global. ¿Qué, una cosa, un derecho humano? Un derecho humano muy concreto es el derecho a la integridad personal, no ser torturado, por ejemplo, puede ser o no ser torturada. Otro es la libertad de expresión que estamos ejerciendo en este momento, por ejemplo, la libertad de votar y ser votado. Ese es otro derecho. O, por ejemplo, en el caso muy concreto de las mujeres, a vivir una vida libre de violencia. Exactamente. Los derechos humanos, aunque son y se ven de manera mundial, por supuesto que varían de una cultura a otra, ¿verdad? Porque ese derecho a votar y ser votado, o ese derecho a que una mujer pueda transitar libremente, o todas, algunas situaciones, pues cambian. Pero en nuestro país es donde nos vamos a enfocar el día de hoy y después del corte vamos a platicar, pues, más ampliamente sobre estos derechos humanos y sobre todo lo que viene siendo el derecho con las mujeres, todo este tipo de asuntos que están llevándonos a vivir una vida de decadencia en muchas ocasiones, en familia o personal. Les invito a que participen con nosotros. Estamos en el 3647-1883 y en el 3122-1190. Ya estamos de regreso a Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores. Soy tu servidora, Iliana Ijuelos, muy contenta de estar esta noche con ustedes. Y les recuerdo que estamos platicando en este momento de los derechos humanos. Tenemos la llamada de Judit Padilla, muchísimas gracias Judit, de la colonia Centro de Tlaquepaque, que nos dice Uno cree tener los derechos, pero cuando los ejerzo, resulta que no los conozco. Yo no conozco mis derechos, nos dice Judit Padilla. Muchísimas gracias Judit por llamarnos. Tenemos los teléfonos que son el 3647-1883 y el 3122-1190. Sus llamadas están participando para un regalito lindísimo que es el disco El Amor en Familia de Lupita de Negas. Llámenos, participen con nosotros y recuerden que estamos muy, muy contentos de recibir toda su participación. Estábamos platicando con el licenciado Aldo Partida, que es consultor en derechos humanos y de género. Y yo le comentaba a Aldo y platicábamos un poquito que quiero que lleguemos más a la parte práctica y concreta de los derechos, porque así como nos dice Judit, pues sí, hablamos de derechos, pero de una forma muy amplia. Y me gustaría que así, cuando menos de a poquito, en los siguientes programas, vayamos desmenuzando este tema de los derechos humanos. A ver, Aldo, platícanos, en este caso con Judit Padilla, ¿cuáles son los derechos de Judit Padilla? ¿Cuáles son los derechos de las mujeres, por ejemplo? Bueno, en el caso de Judit es muy complejo, ¿no? A empezar a abordar todo el catálogo de derechos que tiene. Al final de cuentas, de entrada goza de todos los mismos derechos que gozas tú, que gozo yo, que gozamos todas las personas. Eso es de entrada. Muy bien. ¿Cuál es el primer derecho que tiene que empezar a ejercitar? El de conocer sus derechos. Eso es lo primero. La invitación a Judit, en este caso muy concreto, sería acercarse a las instancias municipales de las mujeres, acercarse al Instituto Jaliciense de las Mujeres, acercarse a donde le puedan dar una asesoría jurídica muy particular para que identifique cuáles son los derechos donde tiene mayor duda. Es decir, si está en alguna situación de violencia, si está en alguna situación donde requiere únicamente una asesoría civil o algún tipo de asesoría como muy concreta, ¿no? Es decir, aterrizar, como dices tú, Ileana, la necesidad de conocer el derecho como de manera más concreta. Hablarlo de manera muy general sería muy tardado. Convertiríamos esto como en una clase de derecho, ¿no? Y además de que tomaría mucho tiempo, bueno, sería poco práctico. Pero yo invitaría a Judit y a todas las radioescuchas y a todas las personas a que el primer ejercicio de derecho fuera empezar a conocer los derechos. Perfecto. Por ejemplo, si yo no tengo oportunidad de ir personalmente, ¿hay alguna línea telefónica donde lo pueda hacer? Sí, de hecho hay una línea que está enlazada al Sistema Nacional que es el 01-800-00-MUJER. Es la línea mujer del gobierno del Estado del Instituto Jaliciense a las Mujeres. Esta línea brinda asesoría jurídica y psicológica casi las 24 horas del día por personal capacitado por el Instituto Jaliciense a las Mujeres. En realidad son personal muy capacitado que pueden orientar en todos estos temas. También en dudas tan simples o en orientaciones tan sencillas como no conozco mis derechos, quisiera saber como el catálogo básico, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a avanzar entonces. Ya conocí, ya sé que a qué tengo derecho. Entonces, ¿cuáles son algunos de los derechos más importantes y en los que a lo mejor estás viendo tú de cerca que estamos muy fallos? Mira, yo creo que en el Estado de Jalisco particularmente, si vemos la encuesta nacional, la ENDIRE, vemos que en el Estado de Jalisco alrededor del 86% de las mujeres que viven en pareja reflejan haber vivido o dicen haber vivido algún episodio de violencia. Entonces, sería importante saber que las mujeres y todas las personas en el Estado tienen derecho a vivir sin violencia. Eso sería un aspecto fundamental. Y entender que la violencia, bueno, no son solo los golpes, no son solo los gritos, no son solo las groserías, no son solo las amenazas, es decir, lo que conocemos como violencia física y violencia psicológica, ¿no? Hay otras formas sutiles, más imperceptibles o más silenciosas de violencia. La violencia económica, la violencia patrimonial y que puede llegar a extremos como la violencia feminicida. Es decir, hay algunos tipos y modalidades que son difíciles de identificar y que tienen consecuencias graves. En Jalisco tenemos tipificado el delito de feminicidio. Esto es matar a una persona por el simple hecho de que es mujer. Y esto es algo que es muy grave. Qué interesante lo que nos estás diciendo, Aldo. Y qué importante que todos nuestros radioescuchos tengamos, pues no sé, toda la atención puesta en estas situaciones que a veces desconocemos porque la sutileza muchas veces es la más llegadora, porque pues no la captamos. No estamos siendo, pues no sé, como que no nos cae el 20, que estamos siendo víctimas de alguna violencia. Y es importante que acudamos y que preguntemos, porque si nos quedamos calladitas, pues ahí empiezan también los problemas, ¿no? A ver, ¿qué otra situación de derecho se puede transgredir en la persona, Aldo? Bueno, habría que identificar que hay distintos tipos y distintas modalidades de derecho, ¿no? Es decir, muchas veces identificamos, perdón, de violencia. Muchas veces identificamos nada más la violencia como la violencia intrafamiliar. O pensamos que tenemos derecho a vivir libres de violencia a todas las personas, solamente en la familia. Y esto no es del todo cierto. Es decir, sí tenemos todo el derecho a vivir libres de violencia en el seno familiar, pero también en el trabajo, también en la escuela, por los temas de acoso escolar o bullying. También tenemos derecho a vivir libres de violencia en la comunidad. Esto es algo muy importante, que son modalidades de violencia, ¿no? El acoso escolar, la violencia laboral, la violencia comunitaria. Y, bueno, la violencia institucional, que este es un tema que también sucede. Es decir, todas estas personas que también se acercan a las instituciones de gobierno y no reciben una respuesta, ¿no? No podría asegurar que es el caso de la persona que se comunicó, pero tal vez en algún momento dado alguien se ha acercado a alguna instancia y ha pedido conocer sus derechos, ha pedido saber qué derechos tiene y cómo acceder a ellos, y no ha obtenido una respuesta concreta. Y eso también es una modalidad de violencia, es la violencia institucional, ¿no? La que sucede desde el gobierno hacia las personas que son gobernadas. Y esto es, bueno, igualmente grave, grave o doblemente grave, porque proviene de una entidad que se supone debe proteger los derechos y debe de velar por la responsabilidad internacional y doméstica de los derechos de las personas, ¿no? Claro que sí, Aldo. ¿Cuántas veces no escuchamos las situaciones lamentables de una denuncia y otra y otra? Y finalmente, cuando ya acaba en muerte de la persona, mira nada más. Ahí es donde ya todo mundo pone el grito en el cielo. Y luego a mí me causa tanto ruido, Aldo, la pregunta, ¿es feminicidio o no es feminicidio? Mira, a mí ya la verdad, eso no me importa en lo absoluto, si es feminicidio o no es feminicidio. Aquí lo que me importa es por qué a esa persona, a ese ser humano, no se le atendió en la primera llamada, en la segunda llamada, y ya cuando está muerta la persona, ah, ahora vamos a preguntarnos si es feminicidio o no es feminicidio. Esas situaciones, ¿cómo están agrediendo a la sociedad, Aldo? Sobre todo porque yo conozco casos de mujeres que sí han levantado la mano, levantado la voz, y ya para cuando se les atiende es tarde. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, bueno, ha habido situaciones que han sucedido, así como lo comentas, Iliana, es indudable. Lo que te puedo comentar desde mi experiencia personal y desde la consultoría que realizo, es que hoy en día la política, muy particularmente el Estado de Jalisco, y eso habría que agradecérselo a Mariana Fernández, la Presidenta del Instituto Jaliciense de las Mujeres, es esta idea de las órdenes de protección, es esta idea de vamos a actuar de manera inmediata, de manera contundente, para evitar eso que dices, ya fue una vez, ya fue dos veces, ya fue tres veces, y no hay una acción concreta. Hoy en día, por las instrucciones del titular del Ejecutivo, del Gobierno del Estado, se emiten las órdenes de protección, y esto es un instrumento que permite que la persona que agreda, sea mujer o sea hombre, a otra persona en el domicilio conyugal, en el domicilio escolar, en el domicilio laboral, donde esté sucediendo la violencia, va a ser separada, se le va a retirar el arma con el que está cometiendo el acto violento, es decir, se van a tomar medidas preventivas o de emergencia, de manera contundente e inmediata, atendiendo el mayor interés o el interés superior de la víctima, o de la presunta víctima, esto es muy importante, porque le da eficacia a todo esto que estamos hablando, estamos diciendo, bueno, tenemos el derecho y no lo podemos ejercer, no, sí lo podemos ejercer, hay mecanismos adecuados, y hoy hay un cambio en la política pública al respecto, es decir, ya no nada más estamos en la esfera de lo que se habla, o de lo que se dice, o de lo que está escrito y no tiene ninguna aplicación, sí podemos decir que se están emitiendo las órdenes de protección, sí podemos decir que está sucediendo algo. Muy bien, pues entonces estamos dando pasos, digamos, para lograr que esta violencia no dañe más la integridad de las personas, porque no nada más son las mujeres las que están involucradas, cuando se daña a cualquier persona, a cualquier ser humano, se daña a toda la gente, a la sociedad, todos nos convertimos también en víctimas y victimarios, porque no estamos poniendo esa atención, no estamos haciendo nada para solucionar una situación que puede dañar a la persona. Los esperamos después del corte. Estamos en Tu Vida Tiene Valor, el programa que revive los valores, soy tu servidora Iliana Ijuelos, en este programa tan interesante que creo que es importante que atendamos, nos está abriendo los ojos, pongamos nuestros oídos alertas a observar todo esto, porque platicando con el licenciado Aldo Partida sobre los derechos de la mujer, sobre los derechos humanos, observamos que realmente cuando nuestros derechos no son respetados, pues también la paz interior se va por los suelos. Y es un círculo vicioso, porque al no haber paz interior, pues cómo podemos ser capaces de hacer cosas positivas, de salir adelante, de mirar hacia arriba, si estamos hundidos en una situación en la que a veces no nos estamos dando cuenta que podemos salir. Es importante, papás, que desde pequeños vayamos educando a los hijos y a las hijas en relación a este tema de los derechos humanos y en los derechos hacia las mujeres, el respeto hacia ellas. En este libro, Cuentos de Valor, escritos para chicos sabiendo que serán grandes, hay dos cuentos que tratan el tema de respeto hacia las mujeres. Uno, más contundentemente, que se llama Mi amiga Laura, mi hermana Sofi, mi mamá. Les recomiendo mucho este libro, este cuento sobre todo, porque es importante, papás, que vayamos cambiando poco a poco esta situación, que de no hacerlo, pues a los únicos que están siendo personajes tristes y personajes que no encuentran felicidad en la vida de adultos, será principalmente a nuestros hijos. Vamos, Aldo, a continuar con este tema de la violencia. Y pues ya le invité a Aldo, porque este tema da para mucho, ¿verdad, Aldo? Sí, así es, Iliana. Da para mucho. Y vamos ahorita nada más a identificar cuál es el ciclo de la violencia. ¿Cómo puedo yo en casa darme cuenta que hay una situación no correcta que me está rebasando en mis derechos humanos? Bueno, de entrada es difícil identificarlo, porque la violencia la vivimos muy normalizada. Es decir, estamos muy acostumbrados a la violencia. Por lo general la vemos en todos lados y estamos muy acostumbrados, la vemos como algo normal. Lo decías tú muy bien, pero es importante este tipo de ejercicio, este tipo de libros, este tipo de interacción con las personas más jóvenes, con los niños y con las niñas. Pero de entrada lo que habría que identificar es que tiene tres fases el ciclo de la violencia. Siempre, siempre, siempre suceden de esta manera y voy a empezar por el evento violento, que es lo fundamental, ¿no? Es decir, cuando sucede la agresión, sean los golpes, sean las amenazas, sea el pleito, el evento violento en sí. Sí, es decir, la pelea en casa, la pelea en el trabajo, el acoso, el hostigamiento, la agresión. Uy, qué fea te ves hoy, mira nada más qué gorda te estás poniendo. Así es. Sí, o sea, no es un pleito, no es un golpe, pero así es una situación, sí. O, por ejemplo, también muchas veces pueden ser algunas situaciones más pasivas, ¿no? Ignorar. Por ejemplo, la ley del hielo, ¿no? Es decir, hoy no te hablé, ese pudiera ser un evento violento, podríamos decir que ese es donde empieza. Sí. Y después va a empezar una fase de arrepentimiento, esa fase de arrepentimiento de luna de miel, porque la persona que agrede empieza a tener un proceso interno donde se arrepiente de lo que hace, del evento agresivo o del evento violento y empieza a cambiar su actitud. Y de hecho se llama de luna de miel porque cambia totalmente su manera de actuar como si estuviera en una luna de miel. Efectivamente hace un giro de 180 grados en la actitud y es normalmente cuando en la Fiscalía General o en los juzgados municipales, donde se otorga el perdón de la ofendida o del ofendido. Es decir, es donde normalmente ahí muere la situación, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Y esa es la parte peligrosa porque es donde vuelven a encantar, es donde vuelven a enamorar, ¿no? Donde se perdona, donde se otorga el perdón, por decirlo de alguna manera. Y por último viene la fase de acumulación o la fase de tensión, donde vuelve a acumularse toda esta tensión que desencadena, ¿qué? Pues nuevamente un hecho o un acto violento, un evento, un episodio de agresión que va a reiniciar el ciclo de la violencia. Y este ciclo va a estarse repitiendo continuamente si no abordamos de manera integral el problema, que es la violencia que se está viviendo de manera personal o de manera de pareja o de manera familiar, depende cómo sea la situación de cada casa, ¿no? Sí, qué importante, de veras, radioescuchas, que identifiquemos esta situación porque además, pues, sutilmente, fuertemente o drásticamente, nuestros hijos, la gente a nuestro alrededor, son los principales que son afectados en este término de violencia, cuando hay violencia hacia la mamá o a veces violencia hacia el papá. Pero aquí la cuestión es identificarlo y, como ya hemos comentado en programas anteriores, pedir ayuda. No se puede solo resolver un problema de este tipo, sobre todo cuando hay una situación, una patología. ¿Se convierte en una enfermedad de esto, Aldo? Bueno, hay muchos estudios que refieren que las personas agresoras tienen psicopatologías o trastornos antisociales de la personalidad, pero también reflejan que una gran parte de las personas agresoras no tienen psicopatologías ni trastornos antisociales de la personalidad. Es decir, no es específico, no hay un perfil específico de las personas agresoras. Hay muchas clasificaciones hechas en muchos momentos distintos, en muchos países distintos. No hay un perfil como tal. Lo que sí hay es un fenómeno social. Y ese fenómeno social muy probablemente refleja una pérdida de valor y una pérdida de la cohesión del tejido social. Eso es lo que sí está como muy identificado. Claro. La cuestión cultural, qué importante es. A veces, mamás, reconozcamos, porque somos las primeras que estamos siendo apapachadoras de situaciones así. De repente, con cuestiones tan sutiles en casa como párate a servirle a tu hermano. Porque llegó, párate a servirle a tu hermano la cena. Va a salir, plánchale la camisa. No es porque seamos hombres o mujeres o feministas o somos humanistas. Es sencillamente la igualdad de género, Aldo. ¿Cómo lo ves tú en esto que estoy comentando? Sí, efectivamente, acabas de dar justo en el clavo. Hay una valoración diferenciada de los géneros que parte de cómo asumimos los roles y los estereotipos. Es decir, qué es lo que tiene que hacer la mujer, qué es lo que tiene que hacer el hombre o el niño y la niña. Cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer y cómo construimos socialmente esto, el constructo social de los roles y de los estereotipos. Y a partir de ahí asumimos un montón de cosas y también damos por hecho otro montón de cosas entre ellos, que la mujer tiene que servir, que la mujer va a la casa, que la mujer no trabaja. Y dejamos de lado muchas cosas que son muy relevantes, como la perspectiva de género, los mecanismos de equidad, las acciones afirmativas. Es decir, todas estas cosas que son mecanismos de equidad para lograr una igualdad sustantiva. Esto es muy importante porque suena rebuscado, suena como a mucho palabreo de abogado, pero al final es lo que decía la radioescucha que pasó la llamada, Judit, son los derechos puestos sobre la mesa y efectivos. Es decir, así es como el Estado responde a las necesidades de las mujeres con medidas y acciones afirmativas que otorguen igualdad sustantiva. Y eso es poco a poco, porque como lo mencionabas muy bien tú, Liliana, se necesita un cambio sociocultural y eso toma algo de tiempo. Pero necesitamos empezar y hacerlo bien y fuerte. Así es, hacerlo ya, no dejar pasar un día más. Judit, por cierto, Judit Padilla, eres la ganadora de este lindo disco del amor en familia. Puedes venir por él mañana. De hecho, te vamos a llamar por teléfono. Creo que así lo hace Don Ají. Ahorita tuvo que salir, pero date por ganadora. Mañana te puedes comunicar. Aquí estamos en el programa cada noche para que, si hay alguna duda, bueno, pues aquí la resolvemos para que pases por tu disco. Esto que comentábamos, lo observamos también con la mamá o con la suegra, porque, no mi reina, pues es que así es. Es tu cruz. O es tu cruz, o así te tocó, o así es la vida. Y no es así la vida. O sea, no. A la vida estamos aquí para vivir felices todos, hombres y mujeres. ¿Es así, Aldo? Así es, totalmente. De hecho, ese es uno de los principios de los derechos humanos, ¿no? La igualdad. Hablábamos al principio de cuáles son los derechos humanos. Bueno, uno de ellos es la igualdad y la dignidad. Y ambos derechos humanos aplican para hombres y también para mujeres. Y hay una importancia muy, muy, muy grande en que mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades y el mismo acceso a los derechos humanos. Me encanta que hayas venido con nosotros, Aldo, porque la opinión de un hombre, de un hombre, de un varón, este, así, nos da a todos los radioescuchas y a mí misma esta apertura de saber que no es que estemos a favor de mujeres unos u otros, sino es que es cuestión de humanidad. Son derechos para todos, ¿sí? No, para las mujeres son esta lista y los hombres son esta otra lista. Les recuerdo el número a que pueden llamar en alguna situación de violencia sería 1-800-00-MUJER. Gracias, Aldo, por haber estado con nosotros y quedas invitado para una futura ocasión. Muchas gracias, Elena. Que estén bien. Buenas noches. Los esperamos mañana en Tu Vida Tiene Valor.